Música Vamos a dar inicio, estamos esperando que lleguen los funcionarios del Ministerio del Trabajo, los inspectores para iniciar la huelga, para que ellos verifiquen la huelga y empecemos a sellar los diferentes áreas y a recibir los equipos críticos en acompañamiento de ellos. Ellos solamente van a entrar como verificadores, ellos solamente van a decir, inició la huelga a tal hora y bajo las siguientes, tales condiciones. Entonces tenemos que dejar plasmados en la salta cómo están operando los equipos, tiene un procedimiento normal, la empresa tenemos que sentarnos para que la empresa nos entregue un manual de procedimiento para sostenimiento de los equipos críticos. Entonces la huelga ya va a iniciar, desafortunadamente lamentamos como organización sindical que la empresa haya sostenido su posición arrogante de sostener las 12 horas para los 150 trabajadores que la tiene implementada. Nosotros le presentamos alternativas en el día de ayer y en las horas de la mañana, pues para llegar a un acuerdo y no llegar a este punto del cese de la huelga. Entonces nosotros estamos tranquilos, estamos plenamente convencidos de que estamos haciendo una huelga imputable al empleador. Porque en el día de ayer, 13 de abril, recibimos una circular, la 082 de la IBC Montería, donde están ya sancionando a Cerro Matoso por haber violado la convención, el reglamento interno de trabajo y el código sustantivo del trabajo, cuando nosotros lo acrellamos por las 12 horas que implementó en el mes de noviembre. Igualmente a estas respuestas le están imputando también los oficios que arrimamos en marzo por la implementación de la jornada de 12 horas a partir del 1 de marzo. Entonces nosotros estamos relajados, convencidos y desafortunadamente la empresa inició una ola de desinformación manifestando que la huelga es ilegal, que no hay requisitos legales imputables al empleador, que solamente es salario o que las prestaciones sociales o que no ha pagado la seguridad social. Ya el 379 fue modificado, lo que decía la palabra salario fue declarada inexequible. Luego nosotros estamos relajados completamente, como te digo, convencidos de que la huelga va a ser legal y tenemos la razón y por eso vamos a parar aquí las actividades de Cerro Matoso hasta tanto Cerro Matoso no desista de la implementación de las 12 horas. La huelga es indefinida. Bueno, el cese de actividades inicia a las 3 de la tarde. Lógicamente los operadores de turno de tarde ingresaron antes del turno, que eso siempre se hace. Nosotros ahorita recibimos, vamos a notificar a la empresa de la hora cero que es oficial y la empresa lo que tiene es que entregarnos los equipos, entregarnos el manual de los procedimientos de sostenimiento de los equipos para que nosotros con ese manual en acompañamiento del Ministerio del Trabajo vamos a hacer las diferentes curvas tanto de enfriamiento de los hornos calcidadores como la curva para bajar la potencia de los hornos eléctricos. ¿Por qué tenemos que bajar la potencia de estos hornos para no haber producción? Bueno, esto nosotros lo hemos analizado como organización sindical. Somos conscientes del impacto social y económico que vamos a generar con esta huelga. Eso lo hemos analizado muy profundamente y sabemos de que la empresa va a dejar de ganar de ganar igualmente los trabajadores, la región, los proveedores, los tercerizados, todos vamos a soportar esto, pero no podemos permitir. O sea, o es la supervivencia de los trabajadores, la permanencia de los puestos de trabajo, la salud de los trabajadores, la vida digna de los trabajadores, o permitimos que una multinacional nos pisotee los derechos violando los derechos convencionales y laborales de este país. No hay otra motivación. La huelga la estamos haciendo por el turno de 12 horas. El mensaje que hacemos es que la empresa reconsidere su posición que tiene y nosotros desistimos de la hora cero. No hay ningún problema. El problema está en que la empresa está radicalizada en sostener este turno de 12 horas y nosotros no lo vamos a permitir.